La niña con su volante y la gracia en el sernante, simpatía y alegría, qué guapa que está Sevilla, oh la yola. Los mozos con el sombrero y su traje de cambrero, valentía, la llanía, qué guapa que está Sevilla, oh la yola. Y en medio de los paseos, los caballos y el jaleo, fantasía, picardía, qué guapa que está Sevilla, oh la yola.